Seguimos con más Piramar News y en este bloque nos acompaña el concejal Fernando Ávila de la Unión Cívica Radical. Porque bueno, en estas horas la Unión Cívica Radical está ya confirmando lo que es este acuerdo con el PRO, con la coalición cívica y otros partidos que se han sumado entre ellos el partido FE de Jerónimo Momo Venegas. Entonces, Fernando, ¿cómo lo están viviendo, cómo lo están vivenciando esto? Donde hasta el momento, hasta esta hora se sabe que al menos habría dos candidatos o precandidatos del radicalismo para las elecciones de las PASO. Sí, en realidad esto no es una sorpresa, esto ya se viene hablando hace bastante desde la convención radical de Bualeguaychú, ya se había tomado este camino de hacer un acuerdo con el PRO, con la coalición cívica y bueno, faltaba la definición. Porque hasta que no se presentaran las listas faltaba inclusive el nombre, cuál íbamos a llevar. Pero bueno, uno siempre con la idea de que sabe que va con el partido y con el acuerdo. O sea, yo desde un primer momento estuve a favor de este acuerdo que se hizo y que se hizo democráticamente. O sea, en el país votaron todos los comités, nosotros tuvimos una votación interna en nuestro comité, llevamos la votación adelante hacia la provincia y así se llevó adelante hacia la nacional. Este acuerdo lo acompañé desde el primer momento, te digo, porque viendo un poco la realidad del país, la situación que vive el país, en la cual yo no estoy de acuerdo, es mi punto de vista y actúo en consecuencia, veía que como partido solo no llegábamos a lograr o a ser un fuerte, digamos, rival en estas próximas elecciones. Veía muy bien y veo muy bien la gestión que se está haciendo en la capital federal. He tenido la suerte de visitar la ciudad en varias ocasiones, de llevar amigos a que conozcan la ciudad que no la conocían. Y la verdad que, digamos, la gestión es buena. O sea, no estamos hablando de políticas de izquierda o de derecha, que es lo que tanto se critica, sino vamos a la real gestión que se está llevando adelante, la cual veo positiva. Por otro lado, veo muchas falencias en el país y veo muchísimas falencias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que el candidato que hoy, digamos, más mide por lo que dicen las encuestas, después veremos si es así o no, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el cual la política educativa ha dejado bastante que desear. No llegamos a los 150 días de clase ni a hablar lo que es el resto de la gestión de la provincia. Por lo cual, digamos que yo estuve a favor desde un primer momento, fue una decisión que hubiera aceptado, si no hubiera sido así, la negativa, digamos, porque siendo orgánico, siendo radical, viniendo de una familia radical de tres generaciones muy representativas en Pinamar, siempre hemos acompañado a las decisiones del partido. Ahora se vienen las pasos y en las últimas horas trascendió de que uno de los precandidatos, el Luca Ventoso, habría dado el paso al costado, se iría a otro sector político, que también en su momento era fin al radicalismo como el GEN, y que esto, disgustado por esto que ha finalmente acontecido dentro de la fila de la UCR. ¿Cómo lo ves esto, digamos? ¿Puede llegar a debilitar al partido el hecho de que uno de esos precandidatos no se presente por esta circunstancia? Mirá, todavía no está confirmado, ¿no? Yo lo, inclusive le he preguntado a Lucas, todavía no lo sabía, él tampoco lo estaban decidiendo, digamos, con su grupo, la decisión no estaba firme, sinceramente creo que termina debilitando la postura de ir juntos para octubre, digamos, porque gane quien gane en la interna, después de las pasos terminábamos juntándonos, ¿no? Si Lucas gana en la interna, yo lo iba a acompañar, si él decide todavía quedarse, yo lo voy a acompañar si él gana en la interna, y esperaba lo mismo en caso de ganarla yo. Pero al haber otros dos candidatos, precandidatos, se complica la cosa, o sea, estamos hablando de Martín Lleza del PRO y de Patricia Mioqui del Partido FE, que también estarían integrando, digamos, estos pasos. Sí, pero teniendo la gestión que tenemos nosotros como concejales, que ya somos funcionarios, pudiendo demostrar otras acciones, que ya las estamos llevando adelante, no son solamente promesas de campaña, un partido que en Pinamar siempre fue representativo, siempre estamos en los primeros lugares, creo que la interna estaba entre los dos candidatos radicales, y de esta manera llevar adelante dentro del frente un candidato radical para la intendencia. No creo que fuera la división la que fuera a llegar a debilitarnos, sino que creo que inclusive nos reforzaría para octubre ir en unidad. ¿Ya tuvieron contactos con la gente del PRO y del Partido FE? Yo, la verdad que he tenido varias charlas con Martín Lleza, que es el representante del PRO, no sabíamos si iba a entrar la gente del FESTO, se supo ayer, creo que hasta ayer no se sabía, pero sí, las relaciones, como de otros partidos, ya hemos tenido otras internas, cada uno va a ir con su lista, no hay una unidad, porque en su momento, o en otras localidades, lo que se ha logrado es una lista de unidad, y van juntos sin dividir. No es nuestro caso, nosotros vamos con una lista radical, en mi caso yo voy con toda gente radical, no hicimos un acuerdo, digamos, un acuerdo de ese tipo, sí, un buen diálogo, ver cómo nos vamos a comportar dentro de la interna, y nada más, o sea, no hay un acuerdo para unir la lista. Pablo, hablabas de que acá no se habla ni de derecha, ni de izquierda, sino de gestión, pero ¿no crees que también el radicalismo, con este giro que se da a la derecha, podría perder su esencia? No, yo creo que este acuerdo ha favorecido muchísimo al radicalismo a nivel nacional, para ser sensatos veo difícil la posibilidad, o por lo menos así lo muestran las encuestas, de que el radicalismo tenga la presidencia, pero antes del acuerdo la situación era igual, o sea, no había posibilidades de que el radicalismo, según los números que se están dando, tuviera la presidencia, lamentablemente, porque Ernesto Sanz, que es el candidato, la verdad me parece una persona más que preparada, capacitada y con unos valores increíbles. Inclusive tengo que destacar que las decisiones que él tomó para llevar adelante este acuerdo han sido tomando valores, el primero pensó en el país, en la situación que hoy estamos viviendo en el país, cómo cambiar esta situación, porque el partido radical, aunque no fuera un partido que podía aspirar a la presidencia, sí tomaba la decisión y podía llegar a cambiar el destino de la Argentina. El primero pensó en el país, el segundo pensó en el partido, porque este acuerdo yo estoy convencido que refuerza a muchísimos candidatos radicales, porque cuando vamos a los pueblos, los candidatos que terminan ganando estas internas de este acuerdo con el PRO, en el 90% son radicales, o sea, hoy el radicalismo tiene 18, 17 intendencias en la provincia de Buenos Aires, y con este acuerdo estamos aspirando a tener más de 60, 70 intendencias, porque vamos a salir fortalecidos de este acuerdo y vamos a lograr muchísimas intendencias y pasa lo mismo con gobernaciones, aspiramos a tener 12 provincias que sean radicales y el candidato, no es del PRO, el candidato es radical excepto en Santa Fe, pero en el resto de las provincias el candidato es radical, o sea, la estructura radical va a crecer muchísimo, vamos a tener muchísimos más intendentes y gobernadores radicales y también va a ser gracias a este acuerdo. Obviamente no vamos a tener la presidencia, pero creo que nunca la tuvimos, por eso te digo, para mí SANS priorizó primero en el país para cambiar la realidad en la cual no coincidimos, o sea, él y yo pensamos de la misma manera, no coinciden la realidad que estamos viviendo en el país, pensó en eso, pensó en el partido que se va a salir fortalecido y por último pensó en él como candidato a presidente sabiendo que entra en una interna muy difícil de jugar, muy difícil de ganar, pero delegando esa parte y no siendo egoísta y tratando de buscar acuerdos como para él posicionarse. ¿Cómo lo ves esto en Pinamar en cuanto al tema de posicionar el radicalismo en un sitio donde hay varios partidos vecinales y que son importantes dentro de su fortaleza? Sí, bueno, más o menos como lo que te venía diciendo, el radicalismo yo creo que sale favorecido también en Pinamar, yo creo que el tipo de votante de Pinamar es un votante muy inteligente y va a ganar, desde mi punto de vista, Mauricio Macri va a hacer una muy buena elección acá, dentro del frente, Ernesto Sanz lo voy a votar porque estoy convencido, como te decía, porque tiene unos valores impresionantes y del frente, el que gane en el frente que se llama Cambiemos, va a ser el creo el más votado acá en Pinamar y va a favorecer al candidato que vaya dentro de este frente. Eso es lo que no da las chances, como decís, es un partido de Pinamar, Pinamar es una localidad donde el vecinalismo siempre estuvo muy fuerte, pero recordemos que esta es una elección nacional, el votante en esta elección quiere elegir un presidente, o sea, se pone más en juego que en una legislativa y los partidos que tienen un candidato a nivel nacional creo que tienen una cierta ventaja. ¿Hay candidato, precandidato radical para la provincia? Porque quedó el nombre de María Eugenio Vidal del PRO y no se habló más de otro. No, sea la coalición cívica que la presentó María Eugenia Vidal, también el radicalismo, y también lo va a hacer el PRO, vamos a tener a María Eugenia como candidata. En su momento se estaba hablando que si se hacía acuerdo con Massa podía ir como gobernador, pero esto no se ha dado y vamos con una única candidata gobernadora. ¿Quién la acompaña a ella sería del radicalismo? Los tres partidos, los tres partidos van a acompañar a... No, 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 me refiero como compañera de fórmula, porque como vicegobernadora o vicegobernadora, ¿quién sería? Todavía no se han presentado las listas, solamente se presentó el frente y seguramente esas cosas se están negociando, esas son las cosas que se van negociando dentro del acuerdo, dentro del frente y tienen hasta el 20 para presentar la lista. Está bien. ¿Hay alguna idea, se sabe del radicalismo, si va a proponer a alguien o no? Sí, hubo distintos nombres, distintas propuestas, hubo un concejal de Mar del Plata que se había nombrado como posible, Maxi Abad, como posible, pero son cosas que se están negociando, como te digo, no te voy a adelantar, porque imagínate, yo en mi nivel no llego a las negociaciones provinciales, pero sí escucho a las voces que se están hablando y existía la posibilidad de que el vice fuera radical. Pero, como te digo, son cosas que van más allá de mi decisión. Bueno, te cambio de tema, salimos del tema de las elecciones, te pregunto del Consejo Liberante. Bueno, hemos escuchado por allí opiniones de distintos funcionarios donde responsabilizan al Consejo de que todavía no han aprobado ni el presupuesto, de que este tema del aumento de las tasas municipales que han recibido los contribuyentes también es un tema que preocupa y hay una suerte de, no quiero decir inacción del Consejo, pero como que no hay, digamos, mucho ruido que se escuche para ver qué tipo de solución se puede dar. ¿Qué puedes decir sobre esto? Bueno, primero que sería imposible aprobar el presupuesto hoy porque todavía no están aprobados los mayores contribuyentes. Ya está aprobado. Se aprobó en el Consejo Liberante, pero todavía no tenemos el listado que tiene que volver desde el Ejecutivo para que nosotros terminemos de definirlo. Nosotros lo hicimos en elección, ahora el Ejecutivo va a terminar de definirlos y recién ahí vamos a poder convocar a los mayores contribuyentes porque sabemos que para aumentar los impuestos... Sí, pero ya está listado, ya lo aprobó el Consejo Liberante y en la última sesión... Nosotros mandamos la designación, pero nos tienen que mandar desde el Ejecutivo el decreto donde están todos firmados. Pero bueno, vamos más adelante. Supongamos que algún funcionario haya dicho que el Consejo de Liberantes no aprobó el presupuesto. La realidad hoy es que el Ejecutivo está cobrando por adelantado lo que todavía no se cobró. O sea que por más que se apruebe no cambiaría la realidad de lo que hoy está necesitando el municipio o lo que pidió el municipio. El Ejecutivo sostiene que la ley orgánica se lo permite eso. Sí, en realidad la ley orgánica lo permite exceptuando los casos donde las tasas sean mensuales. Y en nuestro Código Tributario, en Pinamar, está muy claro que la tasa se divide en 12 meses y se cobra mensualmente. O sea, es una discusión que terminaría, digamos, en el Tribunal de Cuenta. El Ejecutivo se agarra de la ley orgánica de las municipalidades y es correcto, la ley orgánica dice eso, pero nuestro Código Tributario de Pinamar interno dice otra cosa que tiene que cobrarse por mes. Pero bueno, es una discusión que va muy hacia lo legal en la parte administrativa. Pero la realidad es que hoy el Ejecutivo ya está cobrando el aumento que todavía no fue aprobado. En caso de que no se aprobase, tendría que devolver el dinero que ha cobrado de más. No es la totalidad de la tasa, pero digamos que es un 15% más de lo que se le aprobó en el Consejo Deliberante. Ese 15% es el que hoy está en tratamiento. Pero la situación es más delicada porque la realidad es que es preocupante. Nosotros hemos tenido ya reuniones con todos los concejales y preocupa cómo ha cerrado el ejercicio durante el 2014. La rendición de cuentas cierra con un déficit de 29 millones y medio de pesos. O sea, estamos en rojo 29 millones y medio de pesos. Y hoy la diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta está entre los 3 y 4 millones de pesos. La verdad que preocupa muchísimo, sobre todo los que somos candidatos a intendentes, qué municipalidad vamos a recibir en la parte económica financiera. Seguramente va a ser una municipalidad con un déficit importante. Podemos especular de cuántos millones va a ser, pero la realidad es que no lo vamos a saber hasta que llegue el momento. Bueno, se habla de austeridad. Todos los partidos hablan de austeridad. ¿Por dónde comenzaría entonces el recorte? Eso es lo que nadie quiere decirlo. Uno piensa, bueno, vamos a comprar menos de acá, vamos a cortar horas extras por allá. Nadie habla de también no contratar más personal. O sea, se vencen o se caen los contratos que tiene la persona municipal y no se las renuevan. O sea, son varias cosas que se tratan, por lo menos lo que escucho yo y los candidatos, que tratan de no decir nada. No por esto que decís vos, de que vamos a ver cómo lo solucionamos. Nadie tiene la fórmula. Sí, bueno, eso es otra de las cosas. O sea, hoy la municipalidad está pidiendo un aumento del 15%, que le aprobemos un presupuesto más, pero actúa como una municipalidad que fuera rica. O sea, se han liberado las horas extras, hay gente que está haciendo muchísimas horas extras. Ahora llegó, ayer llegó al Consejo de Liberantes un decreto donde van a reducir las horas extras a raíz de nuestras quejas, ¿no? A raíz de ir y decir, bueno, si estamos tan mal económicamente, necesitan esta aprobación, comportémonos como realmente en la situación en que estamos. Uno no puede gastar una cantidad de dinero impresionante en cosas que no son totalmente necesarias. Se estaba construyendo en la Secretaría de Turismo dos millones y medio de pesos. Y por otro lado decimos, no nos alcanza el dinero. Se hicieron compras en el 2014, a fin de 2014, de 10 camionetas y terminamos con un déficit de 29 millones y medio. O sea, ¿era necesario comprar 10 camionetas, cero kilómetro, cuando no nos cierran los números? O sea, hay que comportarse también de esa forma. Y te digo, el recorte que uno vería cómo podría ser, uno se imagina la situación, entro en un municipio que seguramente va a estar en déficit. O sea, no podría decirte un número porque no sé cómo se va a comportar el Ejecutivo de ahora en adelante. Pero va a ser un déficit importante, seguramente superará los 30 millones con los que cerró en el 2014. A ojo, te podría decir, ojalá que sea no mayor a 50 millones de pesos el déficit. Y uno tiene que comportarse de acuerdo a la situación en la que está, como administrador, porque lo que hace el intendente es administrar los fondos. Yo creo que un gran gasto que tenemos es el contrato que tenemos con la empresa recolectora de residuos, al cual se le actualiza el precio prácticamente sin discutir. Una de las cláusulas que tiene este contrato de actualización de precios es regirse con el aumento de ABL. El ABL aumentó un 5% nada más, pero el aumento que se les dio fue superior al 21%. O sea, tratemos de recortar donde corresponde. Y creo que sería una de las cosas que podrían hacer hoy los empleos municipales. Otra de las cosas que se le pidió a Elizalde cuando asumió, que se la pedí personalmente en la primera reunión que él fue al Consejo Deliberante, a solicitar el apoyo del cuerpo para transitar este año que le quedaba, este año y algunos meses que le quedaban, para llegar a buen fin a diciembre. Y lo primero que le dije es que no aumente la planta personal. Tenemos una planta personal que ya supera el 70% de nuestro presupuesto. No la aumentemos porque si no, no vamos a poder pagarle los sueldos. Y esto no va en contra del empleado municipal que ha entrado. Va en protección a la planta municipal preexistente que va a terminar sin cobrar los sueldos si nos quedamos sin dinero. O sea, esto me parecía fundamental manejarse con la gente que tenía, no aumentar la planta municipal. Bueno, lamentablemente no se cumplió. Tenemos la gente que ha entrado desde la gestión Elizalde. Tampoco se han regulado las horas extras. Yo no digo que las horas extras sean innecesarias. Hay casos puntuales como la salud. Sabemos que en el verano casi todas las áreas trabajan muchísimo más porque tenemos mucha más gente a la cual atender. Y también las horas extras en verano se corresponden. No digo tampoco eliminarlas, digo graduarlas y regularlas, no liberarlas. Hubo gente que superó las 160, 170 horas durante un mes físicamente es prácticamente imposible. O sea, han trabajado sábados, domingos y hasta, digamos, hostigar al cuerpo mismo de uno porque 160 horas extra, aparte de las que ya cumplen dentro de su horario. Son muchísimas horas. Y por otro lado, el municipio no se lo puede permitir. Hoy el municipio no tiene presupuesto para permitir que la gente haga eso. No estamos en una situación equilibrada en el presupuesto. Menudo trabajo vas a tener si soy electo intendente. Sí, seguramente es una responsabilidad fuerte y van a ser decisiones duras las que haya que tomar. Como te decía, la recolección de residuos, siempre el radicalismo lo ha dicho, hemos presentado inclusive proyectos en el 2012. Para municipalizarlo. Exactamente, porque uno sí dice, bueno, vamos a mantener esta planta que nos lleva el 70% del presupuesto. Bueno, con la planta municipal tenemos que lograr eliminar los gastos extra que tenemos, como lo son la recolección de residuos, que lo puede hacer tranquilamente la planta municipal con el contrato de 80 millones de pesos que se pagó Covelia. Se pueden comprar los camiones, se puede, digamos, manejar municipalmente. Por otro lado, vos le sumás el presupuesto, se te va el 70% en sueldos. Le sumás el combustible de los vehículos, el combustible de los patrulleros, el combustible de las ambulancias, de las máquinas que arreglan las calles. Le sumás los insumos del hospital, lo que es descartable, lo que son medicamentos y qué le queda al municipio para hacer gestión. Inclusive, en realidad, no le queda nada. Estamos en déficit mes a mes. Todo un tema esto, ¿no? Preocupo. Fernando, gracias por estar con nosotros. No, gracias. Gracias un ratito. Gracias. Seguimos con más Piramar News. En el próximo bloque vamos a estar hablando con gente de Caritas Piramar, porque este fin de semana está la colecta anual y, bueno, queremos conocer un poquito más cómo se va a desarrollar aquí. Jorge es un tipo común, nada común. Todos sabemos quiénes somos. Lo que pasa es que algunos se hacen los files, se disfrazan, se hacen los otros. Después, cuando se sacan todas esas mentiras, ¡ah! Aparece Jorge. Él está a punto de cambiar y descubre que hay otra forma de vivir. Jorge. 10.000 pinos fueron entregados durante los meses de julio y agosto de 2014. Pinamarenses orgullosos de recibirlos y plantarlos para ser una ciudad más verde. En Pinamar Sociedad Anónima, cada año contribuimos plantando más de 50.000 pinos. Hoy estamos cultivando 10.000 árboles de la especie Pinus heliotis para la campaña 2015. Respirá el mismo aire que respiran millones de pinos. ¡Un RIMAX! ¡Allá hay otro! ¡Mira otro RIMAX, Mati! En RIMAX somos más de 1.600 agentes inmobiliarios en todo el país. Si pensás vender, comprar o alquilar, vení a RIMAX, líder mundial en servicios inmobiliarios. Pinamar PC. Venta de equipos informáticos, notebooks, tablets, computadoras de escritorio, monitores, impresoras, taller y laboratorio de reparaciones, soporte técnico oficial de Eurocase y PC Box. Todos los tips sobre informática en nuestra columna de tecnología la encontrás en nuestra fanpage en www.facebook.com barra Pinamar PC Nuestros productos y precios encontralos en www.pinamarpc.com.ar La solución más segura y rápida que vos necesitas. Fox Más 2015 Disfruta de los mejores extremos antes en Fox Más. Contrátalo ahora. ¡Suscríbete al canal!